Señoras y señores, buenas tardes, ya se está jugando la sexta fecha. ¡Gracias! 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 Ahora con el Racing de como 32 minutos, 2 a 0, pedagasmo. Pasó de todo, pasó de todo ahí. Había tenido la sensación de la pelota, la sensación también, si hablaba de sensación, que podía estar fiel, que era el culo, que era lo que pedía la gente de Lillet. Y también en la primera jugada, donde no quien podía estar ausente, era trepicho, trepicho, no tocaron los tobillos y casi cae. Si caía, si dejaba caer, era penal. No tendría, no me toman sorpresas, me hubiera tomado por sorpresas el otro momento, creo que es... A los 34 minutos, el segundo, el segundo, el segundo, el segundo. No tendría, no me toman sorpresas, me hubiera tomado por sorpresas el otro momento, creo que es... A los 34 minutos, el segundo, el segundo, el segundo, el segundo. Sí señor, una sorpresita, la sorprende al arquero, desde la defensa, el tiro largo, hacia el centro, 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 el centro. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien ¡Gracias!